viviendo. Mi saludo de corazón para todos. Vamos a hablar sobre con razón lo adoran. Con razón lo adoran. Mateo 26, 6 dice así. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Te lo voy a leer otra vez. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Soberano Dios, yo te suplico que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu espíritu hable con nosotros y que nuestro corazón sea dócil para recibir la bendición que viene de ti. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. En estas escrituras a veces suelen cosas curiosas, llamativas, que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Resulta que este señor era un leproso, era la casa de Simón el leproso y Jesús fue ya invitado a comer. La primera inquietud es cómo lo invitó si los leprosos no vivían en su casa. Según los judíos, los leprosos eran inmundos y estaban en la secundaria de la ciudad y llevaban una campanita que gritaba inmundo, inmundo, inmundo. Y entonces no podían volver a su casa porque la lepra, entre otras cosas, era incurable y todavía lo es. La lepra no se cura. La lepra, por eso existe una vacuna por el leproso, pero la lepra no se cura. Entonces es simpático saber que un leproso invita a Jesús a su casa a comer. Esa es la primera cosa, pero lo que quiere decir que la única razón que se nos puede ocurrir a nosotros para pensar que el leproso estaba sano era que Jesús lo hubiera sanado. Y entonces así uno comprende que una persona agradecida porque fue sanado invitara a Jesús a su casa. Pero resulta que estando en la casa de Simón el leproso, comiendo con ellos, llega una mujer. Una mujer con un perfume costosísimo. Según los cálculos sería como el sueldo de un año. Por bajito que sea el sueldo de un año es una cantidad considerable. Y esa mujer, que no era rica, llega con un frasco de perfume costoso, lo quiebra y se lo derrama íntegro a Jesús sobre su cuerpo. O sea, hasta hubo protestas. Algunos dijeron por qué ese desperdicio. Ese frasco pudo haberse vendido y repartido entre los pobres. Que de alguna ayuda serviría. Pero Jesús dijo, no, déjame que ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. De todos modos, era llamativo y es que una persona tome un perfume tan costoso que las personas que los compran costosos los usan de poquito. Echan un poquito en el dedo y se ponen un poquito, se ponen un poquito para oler bien, pero no para gastarlo malo. Y esta señora no lo echó de a poquito. Lo rompió y se lo echó en la cabeza. Entonces uno se tiene que preguntar ¿por qué razón una persona toma un perfume tan costoso y lo desperdicia, entre comillas, de esa manera? ¿Por qué? Bueno, si tú lees la historia de esta persona que está en las escrituras, primero que era una época cultural muy especial. Las mujeres prácticamente no tenían mucha relevancia. Por ahí hay una historia que el padre dejó una herencia y para poder repartir la herencia tuvieron que casarse con unas personas o con unos varones porque si no había varones no había herencia. Entonces no había una representatividad de la mujer. La mujer era valorada como hoy. Entonces esta mujer tenía un único hermano que era el que le daba estatus social y le daba valor y era el sostén de la casa era el respeto de la familia y ese hermano se le murió así que ella quedó desprotegida sin herencia sin herencia, sin nada y entonces apareció Jesús de visita y ella le dice Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto Jesús le dijo tu hermano vivirá yo sé que vivirá cuando resuciten los muertos y yo no si tú crees ahora verás la gloria de Dios y Jesús fue donde tenía el muerto tenía cuatro días de estar enterrado y allá llegó y dice la Biblia que dijo Lázaro ven fuera y el muerto y el muerto salió envuelto en sábanas flotando en el aire vivo le volvió la esperanza le volvió el valor social le volvió el sostenimiento económico esa mujer estaba agradecida del Señor Jesús y le hubiera derramado ese perfume y otro más si lo hubiera tenido así que uno dice no es que esta gente adora a Jesús porque es fanática es que por algo lo adoran por algo alguna razón tiene esta persona para adorar a Jesús y si que la tenía porque en esa situación tan deprimente en la que quedó Jesús la rescató Jesús es alabado y glorificado y exaltado y aplaudido y se le escriben poemas y se escriben canciones pero será que el mundo está loco o que hay alguna razón para que eso sea así usted habrá escuchado de la historia del diluvio universal Noé hizo su barca usted figúrese cómo sería un mundo en algún cataclismo porque eso no fue un aguacero la Biblia dice que salían las aguas de debajo y caían las aguas de arriba así que los ríos subterráneos reventaron los cauces por los que transitaban y salieron a la superficie y los de arriba que dice que había un agua suspendida perdió el equilibrio y se vino toda no era un simple aguacero y los animales muertos usted figúrese esos cuerpos podridos, putrefactos flotando en el agua el olor que tendría eso y Noé metido en esa arca cuando bajaron las aguas y Noé salió del arca todo era desolación si hubiera sido uno de nosotros estaríamos criticando a Dios mira todo lo que pasó Dios mío cómo es esto pero Noé se pellizcó y dijo qué destrucción pero yo estoy vivo mi familia está viva en esta destrucción cataclísmica estos poquitos hemos sobrevivido y entonces cogió uno de esos animales que estaba en el arca y dijo le voy a hacer un sacrificio no los mates que son poquitos no importa que sean poquitos aunque fuera el último se lo voy a sacrificar a Dios que me salvó la vida y dice la Biblia que es un holocausto el holocausto era una ofrenda que se consumía toda y el olor grato era todo para el Señor de Noé no comió de ese animal nadie probó la carne de esa ave que se sacrificó ese era solo para Dios estaba agradecido alabando al que le había conservado la vida a pesar de todo y dice la palabra de Dios que Dios percibió olor grato desde la tierra allá no están haciendo algo que huele bien huele bien y le conmovió el corazón a Dios porque cuando una persona es agradecida y alaba a Dios le toca el corazón el agradecimiento es la cosa más grande que está en la Biblia y el pecado más grande que está en la Biblia es no ser agradecidos la Biblia dice que por cuanto los hombres no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen el hombre cree en lo que está porque no ha sido agradecido con Dios pero los que hemos visto algo tenemos razones que nos llevan alabar a Dios no he estaba agradecido estaba vivo todo era destrucción pero él estaba vivo y eso para él era suficiente bendito sea el Señor en el caso en el caso de Moisés Moisés fue enviado por Dios a Egipto hubo discusión hubo confrontación hubo milagros de todo allá y salieron pero resulta que caminaron día y noche sin descanso usted figura es el cansancio de ese pueblo caminando a esa distancia desde Egipto hasta el Mar Rojo a pie no había aviones no había trenes no había transporte así y ellos llevaban los enseres iban cargados sobre los hombres la masa la comida los alimentos y lo que le habían dado los egipcios así que llevan cargados llevaban niños ancianos iban agotados y llegaron al mar y el mar no había forma de cruzarlo no tenían barcos no tenían un puente no había manera de cruzar el mar así que habían salido para ser muertos para morir ahí y allá se había la polomarela que venía en el desierto del ejército egipcio que los perseguía y de pronto Dios le dice a Moisés extiende tu vara y Moisés extendió la vara y se partió el mal y se hizo un camino y pasaron como por tierra seca claro muy incómodo porque el lecho del mar no está pavimentado no le pasaron una máquina para alisarlo sino que los huecos verdad y uno atraviesa el mar que no tenía un kilómetro eran más también andando caminando después de tanto cansancio otro trayecto más y cruzaron hasta el otro lado y entraron los egipcios y para nada cruzaron porque ahora agotada de haber cruzado un mar a pie agotada de cargar lo que llevaba de todos los días de camino que venían de esto sintió en su alma un sentimiento de agradecimiento grande de lo que acababa de pasar como un Dios los había salvado y dice la historia que agarró un pandero y levantó los brazos y empezó a darle gracias a su señor su entusiasmo era tal y su inspiración que las otras mujeres cobraron ánimo y todas las mujeres salieron danzando y glorificando y alabando al Dios que había partido el mar en dos y les había dado vida a ellos que por qué le alaban pregúnteselo por qué un hombre como yo alabaría a Dios por qué un hombre a mi edad después de haber vivido la vida y saber de lo que la vida se compone hay traiciones hay mentiras hay situaciones difíciles hay pérdidas de seres queridos hay enfermedades hay días sin dinero y después de pasar ese mar tan malo agarrar un pandero y darle la gloria a Dios tú me pregunto que por qué lo alabo y yo te pregunto y tú por qué no lo alabas este Dios merece la alabanza el rey el rey David vivió una experiencia le estaba yendo mal el pueblo estaba yendo mal pero que el arca de Dios estaba en otra parte y no encontraban la forma de traerla intentaron y fallaron varias veces pero yo sabía que si traían esa arca esto iba a cambiar y al fin se reunieron y encontraron la manera que Dios decía y cogieron esa arca y empezaron a trasladarla y cuando David vio que verdaderamente el arca venía que se había encontrado la manera eso reventó en su corazón y empezó a alabar a Dios y el pueblo cantaba y glorificaba de gozo hermanos cuando tú recibes algo de Dios verdadero algo real nadie te tiene que decir que alabes lo vas a hacer porque pregúntate ¿por qué esto lo alaban? ¿por qué esa señora malgastó ese ese perfume? ¿por qué esa señora no guardó ese dinero lo necesitaba era pobre? pero como dice el coro si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro pero va la porción de mi herencia y de mi copa mi copa está rebosando con tenerlo a él estamos enriquecidos y el estar enriquecido y satisfecho nos da esa sensación de ganas de darle gracias al que nos bendijo al que nos guardó al que nos salvó al que ha hecho maravillas entre nosotros el que nos ha hecho vivir una vida distinta voy a cumplir ochenta en pocos meses así que ya me siento en derecho de decirte que este Dios ha sido bueno Dios ha sido muy muy bueno por eso le alabo por eso te invito a que recibas la salvación de Dios para que sepas lo que es sentir las ganas no que me alaben sino que al contrario deténganme que no puedo pasar de alabar al Señor él ha sido muy bueno había un endemoniado que lo amarraban que el demonio lo tiraba en el fuego en el fuego y su pobre vivió una vida de animal no ni de animal las mascotas se ven bien mejor que él y lo trajeron a Jesús y estaba plagado de demonios endemoniado por legiones y Jesús dijo demonios salir de él y entraron unos cerdos que se despeñaron en el mar ese hombre quedó sano su sano juicio arregladito vestidito feliz y Jesús tuvo que irse y él se iba a Jesús y dijo no vete a tu casa y dile a los tuyos lo que Dios hizo pero él no quería dejar a Jesús que por qué no dejó a Jesús porque es un mal negocio Jesús es la cosa más grande que hay y por eso lo alabo cuando el hombre recibe un beneficio en su alma la alabanza brota espontáneamente la alabanza no hay que forzarla tú hablas bien del que te hizo bien no puedes evitarlo y este Jesús nos ha hecho mucho bien y sabemos que te quiere hacer mucho bien a ti Dios no es excepción de personas no importa quién seas ni dónde estés ni cómo hayas vivido ni si tu familia tiene un un apellido de campanillas si tú lees lo que dice usted no sabe quién soy yo no importa Dios es capaz de sacarte aún de la basura y sentarte en lugares celestiales con él y serás un hombre entre los príncipes de su pueblo y alabarás a Dios el pueblo que está por nacer alabará a Dios los que hemos recibido beneficios alabamos al Señor yo soy un hombre que estoy muy agradecido a Dios porque me crié con el Señor perdí mi padre y costaba niño y de pronto la gente pensó que estaba planillado para ser infeliz pero eso es lo que dice las condiciones seculares del mundo pero eso no es lo que dice Dios yo soy capaz de sanarte el alma él me sacó del abismo del lodo cénegos puso mis pies sobre peña enderezó mis pasos y puso una alabanza a su nombre hoy le alabo no porque sea mejor que tú sino porque he recibido de Dios cosas grandes y tú le alabarás el día que tú dejes que Dios te dé el regalo Jehová es la porción de mi dencia y de mi copa mi copa está rebosando en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre amigo no siga en esa vida yo le invito en el nombre del Señor conozca al Jesús que yo conozco y solo míreme estoy feliz lo que él ha hecho por mí no es exclusivo lo hará por usted Dios le bendiga en el temor de Dios yo voy a hacer una oración por usted ahora soberano Dios tú conoces esta persona que me está oyendo y sabes sus problemas y sus necesidades y sabes que a veces no quiere creer en nadie porque le han hecho mucho daño pero yo te suplico en el nombre de Jesús que te revela